Música Señor de su llegada a Palma, acompañemos a nuestro Padre de su Nazareno y ahora recibe a Dios de su casa del hospital de San Sebastián, le vamos a rezar un Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en el Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros por él, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor de nuestro Padre, Padre Nuestro, 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 Padre Nuestro. Padre Nuestro Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro Padre Nuestro, 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 Pad Gracias por ver el video. 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 Gracias.